...con Vandorio Alonso, y uno para la carrera ya... ...y estando moliendo caña en su ranchito, querido, buscaban a Baltasar para llevarlo al presidio, eran buenos cazadores con experiencia al cuadrillo un venador lampareado, es difícil de cazar, aunque le pongan la trampa tiene experiencia al brincar, se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar solo al que carga el borral, le sabe su contenido, por eso la federal quería llevarlo al presidio, no se le compró nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador, su caballo preferido que lo quiere con amor, lo mismo baila un guapango, un cordón...